Una opción para adquirir la ropa y otros artículos que necesita. Por medio de la tienda virtual Belsang Store, usted podrá adquirir variedad de productos para dama, caballeros y niños. La venta se da para todo el país y cuenta hasta con un catálogo, con el fin de que la población escoja bien lo que quieren. La iniciativa surge como un proyecto familiar. Estábamos buscando un proyecto que empezara a desarrollar, entonces surge la idea de la tienda. Buscamos qué buscamos con la tienda, poder llegar a la mayor cantidad de público posible, al ser un NAT en línea, traer mercadería que se ajuste a nuestro público, sí seleccionar mercadería de calidad. Buscamos que estén a la moda, al estilo de las personas y ese factor importante que para nosotros es el tema de calidad. La ropa es totalmente nueva, importamos prendas que nosotros mismos seleccionamos, basados también tenemos algunas marcas de prestigio, que es de lo que le gusta a la gente y es lo que estamos trayendo acá. No tenemos frontera, no tenemos límite, podemos comercializar nuestras prendas y accesorios en cualquier parte del país, podemos coordinar a través de las diferentes plataformas, estamos con sitio web, estamos en redes sociales, estamos con nuestro WhatsApp y también algo muy interesante, que me atrevo a decir que somos los únicos que lo hacemos en la región Brunca y es que elaboramos un catálogo digital y un catálogo de ofertas. Entonces, las personas que están interesadas en que se les haga llegar el catálogo, lo estamos distribuyendo en diferentes canales, como todo lo que mencionaba anteriormente, pero el catálogo ha sido uno de los ejes centrales de nuestro negocio. Cuentan con productos de mucha calidad y en diferentes tallas. En lo que es tallas y la calidad, si nos escriben a nuestro WhatsApp, nosotros hasta podemos mostrarles y explicamos las tallas. Igualmente en el catálogo que tenemos en el número de WhatsApp y en los álbumes de Facebook, ahí está la mercadería que tallas tenemos. Es un proyecto interesante, se requiere mucho esfuerzo y constancia al inicio, ¿verdad? Es el inicio de un sueño familiar, entonces hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo a crear la tienda y esperamos poco a poco ir creciendo, que es el objetivo de todos. Esta tienda virtual se encuentra disponible en diferentes plataformas digitales. Como Belsan Store, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, tenemos el sitio web que es Belsan.com y también a través de nuestro WhatsApp, que es el 6358-2599, es un WhatsApp empresarial, entonces pueden ingresar a nuestro catálogo. De hecho, algo interesante, el utilizar todas las plataformas, es que a través del WhatsApp pueden ver toda nuestra mercadería, pueden darle a comprar y se termina de coordinar la compra a través de la mensajería, entonces es una de las formas en las que pueden conocerte lo que estamos vendiendo. Los propietarios de la tienda también le piden a las personas que si tienen alguna duda, les escriban a las plataformas antes indicadas. Yo creo que cuando hay personas que se aprovechan es porque se están haciendo las cosas bien y sí, hace unos días tuvimos ahí como esa situación de que nos quisieron clonar las plataformas, crearon una página con el mismo nombre y creaban comentarios fraudulentos que sí, ponían tela de duda nuestra credibilidad como empresa y aprovechamos el medio para decirle que, bueno, tenemos nuestro WhatsApp, tenemos nuestras páginas y nuestras plataformas con el nombre Belsang Store, ¿verdad? Y por supuesto que tenemos, estamos por llegar a los mil seguidores, ha sido un trabajo de algunos meses que nos ha permitido tener una comunidad que cree en lo que estamos haciendo y que nos ha permitido tener ventas. Este emprendimiento familiar sigue creciendo y la intención es a futuro tener hasta una tienda física.